Las cooperativas construyen un mundo mejor, porque son un recordatorio para la comunidad internacional que es posible perseguir a la vez la viabilidad económica y la responsabilidad social. Tendrán cada vez mayor importancia dentro del esfuerzo para eliminar el hambre y reducir la pobreza en el mundo. Contribuyen al desarrollo local y son herramientas poderosas para evitar la deslocalización y el desarraigo. Las cooperativas atienden necesidades básicas de sus socios, que difícilmente podrían ser satisfechas por otros medios. Las ventas de las 300 empresas cooperativas más grandes del mundo suman 1,1 trillón de dólares. Importe comparable al PIB de algunas de las economías nacionales más importantes. A nivel mundial cuentan con casi 1.000 millones de socios, generan 100 millones de empleos, un 20% más que las firmas multinacionales. Como puedes ver, las cooperativas son un medio de progreso y bienestar para la población y el desarrollo de las naciones de forma responsable y sobre todo equitativa.